¿Votará por Rusia Unida? Por supuesto que no. Estos activistas opositores hacen un sondeo para su blog. ¿Qué piensa de Rusia Unida? Me niego a responder. Esa pregunta es provocadora. ¿Siente miedo? La mayoría de los encuestados son contrarios o rechazan al partido. La opinión pública cambia radicalmente, debido a la reforma de las pensiones y las enmiendas a la Constitución, e incluso los subsidios preelectorales. Muchos los han visto como un soborno. La pensión de Olga se ha ido transformando en un complemento a otros trabajos. Debido a la reforma, no podrá acceder a ella hasta dentro de ocho años. Somos como méndigos, compramos todo en promoción. Consumimos productos caducados porque están rebajados. Con este panorama, hoy otra Olga ya es expartidaria del presidente Vladimir Putin. Durante mucho tiempo lo vi todo de color de rosa, pero poco a poco dejé de verlo así. Y la gota que colmó el vaso fue la reforma de las pensiones. Miren nuestras provincias. La gente está absorta en la miseria y el alcohol porque no tienen trabajo. Estas jubiladas, en cambio, apoyan al partido del Kremlin. Creo que todos los integrantes del partido, todos, todos son personas que hacen mucho para el país. ¿Y qué hacen por usted, por el país? Por nosotros. Yo pienso que nos gusta. Es todo. Últimamente, algunas personas están decepcionadas porque esperaron cambios aún mejores, pero el perfeccionismo es el enemigo del éxito. Parte de la ciudadanía está harta de la estabilidad de Putin. Sin embargo, el escrutinio no les ofrecerá un cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!